La NVIDIA GeForce GT 1030 es una tarjeta gráfica que la verdad no sirve para nada Y que cuando intentas jugar Warzone, hace esto Ok, es broma, la GT 1030, como vimos en mis videos pasados Que te recomiendo que los veas, pero cuando finalice el video Ha dado buenos resultados al momento de jugar Warzone Pero estoy completamente seguro de que el rendimiento puede ser aún mejor Así que en este video vamos a optimizar nuestra PC y algunas configuraciones del Call of Duty Warzone Para que podamos jugarlo con una GT 1030 Así que, sin más dilema, vamos a darle Pero antes de empezar, recordemos algo El rendimiento también va a depender mucho del procesador la cual nosotros tengamos Un ejemplo, los resultados que una persona tenga con un Intel Pentium o un Intel Celeron No van a ser los mismos que una persona tenga un i7-10700K o un Ryzen 7-3700X ¿Y por qué? Ya que los procesadores mencionados en primer lugar están considerados de la gama baja Por lo que son de una generación pasada y que obviamente son completamente inferiores A los procesadores de gama media alta ¿Y por qué digo todo esto? Ya que la GT 1030 es una GPU que se adecua y hace un balance mejor con procesadores de gama baja Como un Intel i5 de cuarta generación, Intel Pentium, Coma, etc. ¿Y con procesadores de gama alta? Pues a la fecha que grabo este video, las gráficas de gamas media altas están en un sobreprecio Por lo que muchas personas han decidido optar por GPUs relativamente baratas para poder satisfacer sus necesidades Ya a esto me refiero a la GT 1030 Por ejemplo, un Ryzen 7-3700X no cuenta con gráficos integrados Por lo que se ve obligado a conseguir una GPU externa para que pueda dar video Y en este caso, la única tarjeta gráfica en lo personal que he encontrado en stock Vendría a ser la GT 1030 Y que también la GT 1030 en su versión GDDR5 rinde mucho mejor que una GT 730 Una GPU también de gama baja de ya hace unos años de antigüedad Para empezar esta guía, lo que haremos será optimizar Windows En este caso vendría a ser mi sistema operativo Para eso vendremos a la barra de búsqueda Y pondremos configuración avanzada del sistema Aquí en la configuración avanzada del sistema Veremos de que vemos en las opciones avanzadas de las propiedades del sistema Le daremos clic en configuración en el punto de rendimiento Y nos abrirá otra ventana que vendrían a ser los efectos visuales de Windows Aquí por defecto yo lo tengo en dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo Pero nosotros cambiaremos a ajustar para obtener el mejor rendimiento Pero marcaremos la penúltima y antepenúltima casilla Que vendría a ser mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos Y también suavizar bordes para las fuentes de pantalla Aplicamos y aceptamos estos cambios y aceptamos Una vez acá en el escritorio lo que haremos será ir al icono de Windows Y entrar directamente a la configuración Vendremos al apartado de sistemas y nos iremos directamente a lo que es almacenamiento Acá nos encontraremos con el disco duro En el cual nosotros tenemos instalado nuestro sistema operativo En este caso es un SSD de 240 GB Acá podemos entrar a aplicaciones y características Y podemos remover alguna aplicación la cual nosotros no estemos utilizando Para poder liberar algo de espacio en nuestro disco duro Tampoco olviden eliminar los archivos temporales Ya que son archivos que generan las aplicaciones Y que se guardan en los archivos temporales En mi caso ya los he eliminado antes de hacer el video Por lo cual no voy a eliminar nada Y por eso es algo que nos puede ayudar a ganar un poco de espacio En lo que vendría a ser nuestro almacenamiento Luego iremos al escritorio Y nos daremos clic derecho y le daremos en personalizar Aquí en la pestaña de personalizar lo que haremos será ir a colores Y en efectos de transparencia lo que haremos será desactivarlo Ya que esto también consume rendimiento Ya que son efectos que lo que hace es que sea transparente Acá podemos ver que acá se puede ver mi fondo de pantalla Que vendría a ser un bonito Audi Y también en la barra de tareas cuando los activamos Vemos de que se hace todo oscuro Una vez aquí volveremos a lo que vendría a ser el inicio de la configuración Y nos iremos directamente a juegos Acá desactivaremos la Xbox Game Bar Que esto si lo activo Se puede abrir fácilmente presionando la tecla Windows más G Y esto la verdad se está ejecutando No se está capturando en la pantalla Pero yo si lo estoy viendo Pero eso se abre y se está ejecutando en segundo plano Así que lo que vamos a hacer es desactivarlo Acá en capturas Acá también lo desactivamos Acá en capturas Yo antes solía tener esto activado Para poder grabar mis highlights cuando jugaba a Counter Pero ahora que ya no tengo mucho tiempo jugando Es porque lo tengo desactivado Así que esto va a estar lo más seguro en activado Lo que va a hacer es desactivarlo Desactivar todas esas opciones Luego en modo de juego Aquí la verdad Tienen que ustedes probar en lo personal Para que puede que funcione en modo activado O puede que no funcione Cuando está en modo desactivado Es por eso que esto es la decisión de ustedes Para que ustedes prueben En qué modo les va bien En modo activado O en modo desactivado En lo personal A mí me ha funcionado Cuando el modo de juego está activo Porque como dice Windows Cuando el modo de juego está activado Windows optimiza el juego Para poder jugarlo Otra vez estando aquí Lo que será es volver a ir a inicio A lo que vendría a ser la configuración Y acá iremos al apartado de privacidad Y acá en la parte de permisos de Windows En la parte de general Vamos a desactivar todo Y lo mismo va a ser con voz Acá tengo configurado voz Pero acá lo vamos a desactivar Absolutamente todo Acá en personalización de entrada manuscrita y escritura También le vamos a dar en desactivado En diagnóstico y comentarios También vamos a desactivar Absolutamente todo Y acá en frecuencia de comentarios Le vamos a dar en nunca Acá en ubicación La verdad Las aplicaciones acceden a tu ubicación Yo lo voy a desactivar Es una recomendación Luego aquí en cámara Lo vamos a dejar igual Acá en micrófono Lo vamos a dejar igual Ya que son dos permisos de aplicaciones Que uso yo cotidianamente En las clases virtuales Micrófono para grabar este video Y en activación por voz Todo pero absolutamente todo esto Lo voy a tener que desactivar Ya que son aplicaciones Que yo la verdad no uso No es que lo esté usando Soy una persona casual Que está usando el ordenador Para jugar Para entrar a clases Trabajar Y es por eso que desactivo Todas estas aplicaciones Que están acá dentro de Windows Y lo vamos a desactivar Hasta lo que vendría a ser Descargas automáticas De archivos Y acá lo más importante Lo que vendría a ser Las aplicaciones en segundo plano La verdad yo no sabía De que tenía activado Todas estas aplicaciones En segundo plano Por lo tanto Lo que voy a hacer ahorita Es con un solo clic Desactivar todas Y así es porque Mira dice Desactivar las aplicaciones En segundo plano Puede ayudar a ahorrar energía Es por eso que los activamos Ya que son Como su mismo nombre lo dice Están ejecutándose Acortándose en segundo plano Ya para finalizar En esta parte Lo que vendría a ser La administración de Windows Será darle clic derecho En la barra de tareas E irnos al administrador de tareas Lo tengo acá en el segundo monitor Acá nos iremos a la ventana De inicio Y acá lo que básicamente Es que tenemos que tener activadas Solamente las aplicaciones Que queremos que se inicie Cuando prendamos nuestro ordenador En mi caso Yo tengo el iCube Ya que son El software que maneja Mis CoreSide Void Pro De mis headsets El Logitech G-Hub Por mi Logitech G102 El Spotify Ya que escucho bastante música El Steam Para jugar directamente Y otras aplicaciones Que La verdad Que están desactivadas Ya que no quiero que se inicien Como el Autodesk El Battle.net El launcher del Code Warzone El Epic Game Launcher Como etc Así que Eso es lo que vendríamos a hacer En esta parte Lo que vendría a ser Hasta optimización De Windows Ahora si gente Llegó el momento De configurar nuestra tarjeta gráfica Vamos a ir al escritorio Vamos a darle clic derecho Y entraremos Al panel de control De Nvidia Les tenemos a que cargue Y voy a mostrarles De que efectivamente Voy a dar la información Del sistema Y efectivamente Estoy haciendo este video Con mi tarjeta gráfica La NDA GeForce GT 1030 De 2048 MB De memoria VRAM Que eso es equivalente A 2 GB De memoria VRAM En su versión GTDR5 Así que Vendremos a La primera opción Del panel de control De Nvidia En la configuración 3D Acá vamos a usar Vamos a darle clic En utilizar mi preferencia Enfatizando Le daremos clic Y de lo que está en calidad Vamos a ponerlo En rendimiento Lo que hará básicamente Esto Como pueden estar viendo Acá en esta En esta vista previa Es que de rendimiento Lo ponemos en calidad Y vemos que si La calidad mejora Pero si lo ponemos en rendimiento La verdad La calidad Vamos a sacrificar Lo que vendría a ser calidad Por rendimiento Y eso es lo que nosotros Queremos básicamente Es que tengamos Un mejor rendimiento Para poder aprovechar Y poder jugar A buenos FPS En nuestros videojuegos Entonces le damos En aplicar Luego nos iremos A controlar La configuración 3D Que está en la parte Inferior izquierda Perdón superior Luego venemos acá En nitidez de imagen Lo dejaremos En nitidez desactivada En buffer triple Le damos en desactivado En CUDA GPU Le damos en todas En caché del sombreador Lo dejamos en activado En factores de DFR Le damos en off O sea en apagado En el filtrado de texturas Calidad Le vamos a dar En alto rendimiento En filtrado de texturas Diferencia de lot Le vamos a dar en permitir En filtrado de texturas Optimización anisotrópico Le vamos a dar en activado Filtrado de texturas Optimización trilineal Lo vamos a dejar en activado El filtro anisotrópico Lo vamos a dejar en desactivado En fotogramas previamente renderizados Lo vamos a dejar en 1 Frecuencia de actualización preferida Lo voy a dejar en la más alta disponible La frecuencia de fotogramas máxima Lo vamos a dejar en desactivado La frecuencia máxima de fotogramas De la aplicación También lo vamos a dejar en desactivado GPU de renderizado de OpenGL Lo vamos a dejar en selección automática Y ojo acá importante En el modo baja latencia Lo vamos a dejar en ultra ¿Por qué? Porque este es una opción Que solamente lo tiene Nvidia Y es lo que hace Básicamente es reducir bastante Lo que vendría a ser el input lag Por defecto va a estar en desactivado Pero nosotros lo pondremos en ultra Luego en modo de control de energía Lo más probable es que lo tengan En otra opción como energía óptima Lo van a dejar en preferir El máximo rendimiento En oclusión ambiental Lo vamos a dejar en desactivado La optimización entrelazada También lo vamos a dejar en automático El V-Sync o la sincronización vertical Lo vamos a dejar en desactivado Ya que esta opción Que básicamente lo que hace Es sincronizar los FPS Con los hercios de nuestro monitor Pero nosotros no queremos eso Es por eso que nosotros Lo vamos a dejar en desactivado Luego las diferentes opciones Que no me dejan modificar La verdad debe ser Alguna limitación de mi tarjeta gráfica Pero en suavizado de líneas Corrección gama Lo vamos a dejar en activado Suavizado de líneas Modo en desactivado Suavizado de líneas Con muestreo múltiple Lo vamos a dejar en desactivado Y el suavizado de líneas FXAA También lo vamos a dejar en desactivado Y por último Lo que nos vendría a quedar Es esta configuración también O lo que vendría a ser En lo que vendría a ser La configuración 3D Y ahora gente Lo que haremos Será venir a parte De configuración del programa Acá buscaremos Lo que vendría a ser El Call of Duty Modern Warfare Por ejemplo En mi caso Estaba el Autodesk Lo que vendría a ser El AutoCAD Pero yo lo he buscado Acá fácilmente Lo que vendría a ser El Call of Duty Modern Warfare Y bueno Lo que haremos Es nitidez de imagen Lo vamos a dejar En desactivado Acá Aquí en En CUDA GPU Vamos a usar Esta opción Que vendría a ser Usa esas GPU La NBA GeForce GT 1030 Antes estaba en esta opción Pero vamos a usar En esta Esta opción La segunda opción Que está acá abajo Luego vamos a bajar En modo de control De energía Lo vamos a poner En energía óptima Si yo sé que anteriormente Lo hemos cambiado Para preferir Rendimiento máximo Pero esta opción También suele ser Una buena opción Para que nos pueda Aumentar los FPS Eso va a ser Lo que va a generar Un poco más De frames por segundo En lo que vendría a ser La aplicación ¿No? Del programa El Call of Duty Modern Warfare 2019 Vamos a darle En aplicar Aplicamos Esperamos a que apliquen Todos los cambios Y esperamos Y ahora sí Ya tendríamos Configurada Lo que vendría a ser Es la parte De la tarjeta gráfica Para poder tener Un poco más de FPS Luego estas opciones Lo que vendría a ser La resolución La ajustar De color del escritorio Ya serían opciones Un poco secundarias Como por ejemplo En esta ocasión El Digital Vibrance Que es para Sé que ustedes No lo van a estar notando O tal vez sí Pero es lo que hace Básicamente Es cambiar Poner Resaltar Colores más vivos Está en 50 Lo veo un poco Menos Menos Más blanco y negro Si lo pongo en 100 Lo veo todo colorido Y mi en lo personal Me gusta En lo colorido Porque en juegos Como FPS Como Counter Se puede notar Una gran diferencia Y bueno Acá dentro Del Call of Duty Warzone Lo que ahorita vamos a hacer Es ir directamente A las opciones gráficas Que tenemos del juego Vemos que acá está Nuestra Tarjeta gráfica La GT 1030 Vemos que tenemos También la resolución De 1024 x 768 píxeles No, no Vamos a jugarlo a 720p No vamos a jugarlo A 1080p Vamos a jugarlo a esta resolución De 1024 x 768 píxeles El principal motivo Es que ya que Si lo ejecutamos A una resolución mayor Lo que haríamos Es estar Poniendo un poco más De que la gráfica Procese más píxeles Luego esa parte de gráficos No voy a hablar Muy a profundo Pero por defecto Se ha puesto Todas las opciones En baja Muy baja 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 Que no Detalle de terreno Y yo creo que Si la verdad es lo mejor Ya que estas opciones Son lo que suelen Consumir un poco más De carga gráfica Vemos de que Si el uso de VRAM Está en rojo Ya que Acá lo detecta Como 1902 MB Pero esta sobrepasando El límite De lo permitido De lo que tiene De VRAM De memoria De video Pero bueno Vemos de que Si esta todo en bajo El grano de película Esta en 0.50 Luego lo demás Esta todo desactivado Vamos a irnos Directamente a ver Una partida Vemos de que Acá en el menú Nos da Una cantidad De 60 FPS Yo creo que Está limitado En el menú Para que así no Consuma mucho Procesador Así que lo que vamos a hacer Es irnos directamente A una partida Individual De Battle Royale Y vamos a ver Que tal nos va el rendimiento Cuando estemos Allá adentro Nos vemos Vemos gente Ya ha cargado El Battle Royale Estamos en la Zona de espera Por así decirlo Y vemos de que Vamos a aproximadamente 40 a 50 FPS La verdad Es una cantidad Bastante aceptable Ya que Si tenemos un monitor De 60 Hz La verdad Lo más probable Es que no notemos Tanta diferencia Y que esta cantidad De FPS De 30 a 40 150 FPS Es una cantidad La verdad Jugable Para poder disfrutar Con una GT 1030 Ya que si fuera Una GPU De un poco más De capacidad Como una 1650 Super Una 1660 O hasta una 1050 Ti Son 40 50 FPS Con una GT 1030 Recordemos que Este juego También depende mucho De la carga gráfica Que nuestra GT 1030 Nuestra tarjeta gráfica Pueda dar todo su poder Así que bueno Vamos a caer Directamente En una zona Especifica En el mapa Una zona No caiga demasiada gente Porque no quiero Que me hagan pijas Que bien caiga Vamos a caer acá Vamos a ver Que onda Vamos a saltar Vemos de que Vamos a 20 FPS Porque se está Renderizando demasiadas cosas El mapa es demasiado grande Bueno Saltamos con espacio Vemos de que vamos cayendo Vamos a 39 40 50 FPS En la parte Acá se puede estar notando Los FPS En miniatura Ya que no he querido Ejecutar MC Afterburner Porque obviamente Consume demasiados recursos Para estar monitoreando Nuestro hardware Mientras jugamos Bueno Vemos de que vamos así 30 FPS 33 FPS Vamos a coger Este carro De acá Y vamos a irnos por la ciudad Cuando miramos Hacia el suelo Obviamente los FPS Se incrementan Porque estamos solamente Viendo el suelo Y es por eso Que este escenario No hay que considerarlo Ya que cuando jugamos No vamos viendo al piso Todo el momento Vemos de que Estoy teniendo un poco de lag Es lo que creo Vamos a 30 FPS 33 37 40 Ese momento llegó a 40 Y si vemos de que Si va bastante bien El Cloud Warzone Lo que vendría a ser Con el rendimiento Con una G7M30 Mierda Me están disparando Del cielo Perdón Desde el techo Y vemos de que Los FPS Son bastante aceptables Ya que 30 FPS Como lo mencioné Es una cantidad Bastante aceptable Para no decir Que esto es Completamente injugable Ya que si es jugable Estoy jugando Sin ningún problema Y vemos gente Este vendría a ser El resultado final De lo que Hemos hecho La optimización De nuestra tarjeta gráfica Y también De Windows Y bueno gente Espero que este video Les haya gustado Y también servido Recuerden que los resultados Vistos en este video Van a variar Dependiendo al hardware Que ustedes tengan A muchos les va a funcionar Y a otros Tal vez no Y desafirmo Que este video Hará algún tipo de magia Por eso pido Que en los comentarios Seas lo más sincero Y comentes Si te ha funcionado O no No olvides suscribirte Dejar tu like Y compartirlo Con tus amigos Tampoco olvides De seguirme en Instagram Ya que es la manera Más directa En la que podrás Comunicarte conmigo Y ya sabes Nos vemos gente En un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.